Existen dos tipos de uruguayos. Están los que suben al bondi, les chistan al guarda, se bajan, van al cajero, esperan, 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 se preguntan qué estará haciendo el que está adentro, sacan la plata, esquivan personas y compran. Y los que se levantan temprano, abren el comercio, esperan a los clientes, atienden el teléfono, coordinan los envíos, se les cabe el sistema, les vuelve el sistema, renuncian al delivery, salen a entregar los pedidos y venden. Para los dos, ahora existe Ulala. Ulala es la única plataforma de compra y venta online que incluye todos los métodos de pago y se encarga del envío de los productos para que vos puedas vender más fácil y comprar mejor desde cualquier computadora, tablet o smartphone. Nunca comprar y vender online fue tan fácil en Uruguay. Descubrilo hoy en ulala.com.uy. Vende fácil, compras mejor.